¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? También muy bien, gracias. Está revisando aquí tus apuntes en lo que se refiere a cómo están haciendo las pruebas COVID en uno de los estados de la Unión Americana más afectados por la pandemia. O sea, la tecnología todo lo que da, ¿no? Sí, así es. Ahorita Walmart y la empresa Quest Diagnostics, junto con otra empresa que se llama DroneUp, anunciaron que van a estar enviando pruebas a las personas que lo soliciten a través de drones. Esto ya lo estaban haciendo, empezaron en Las Vegas y después lo hicieron en Nueva York y ahorita lo están haciendo en El Paso, Texas, que es la ciudad con un mayor número de contagios en todos Estados Unidos. Es decir, la ciudad número uno en contagios de Estados Unidos es El Paso, Texas. Entonces, aplicaron o están aplicando esta medida con drones para que las personas no tengan ni siquiera que ir a la farmacia. Funciona de la siguiente manera. El usuario ingresa a una página, llena ahí el formulario y el dron va y deja las muestras en la banqueta, en la cochera de la casa. El usuario hace la prueba y adentro del kit viene una guía prepagada para que la muestra se vaya por correo normal o por paquetería hacia el laboratorio donde hacen la prueba. Y una vez que hacen la prueba, te mandan un correo con los resultados. La verdad es que, pues, imagínate lo que se están ahorrando en tiempo, en movimiento y lo que están evitando que la gente se contagie. O sea, ya no tienen que salir ni siquiera por su prueba. La verdad es que es un programa piloto, pero creo que les va a ir muy bien y se me hace una maravilla. Eso sí, cómo no. Esto, bueno, obviamente es por seguridad del propio personal, pero también agiliza mucho. Cuántas pruebas puedes hacer, digo, usando la tecnología, pues, mientras tengas drones disponibles. Y como está la cosa, pues, no hay más. Mientras salga, sale la vacuna, lo más importante es estar haciendo pruebas, Juan. Así es. Dijo el titular de la... Ay, Dios, se me fue. Ah, Mundial de la Salud. OMS Organización Mundial de la Salud. Lo dijo y lo dijo así. Test, test, test. Pruebas, pruebas, pruebas. Y aunque hay quien dice que las pruebas no sirven de mucho, pues, son un elemento de medición indiscutible. Entonces, porque como tú ven, decías, en la mañana, pues, aquí estamos en la vacilada del semáforo que le ponen el color que le da la gana a la hora que le da la gana a las autoridades federales. Y eso, pues, no nos sirve de mucho o de nada. Así es. Si tú... Además, los especialistas lo dicen con toda claridad, con base en la experiencia clínica que se tiene hasta ahorita con el COVID, que es todavía, pues, muy escasa, pero de lo que se tiene, la experiencia que se tiene en los hospitales es, si te detectan, si sales positivo en la prueba COVID, ese mismo día debes iniciar el tratamiento. No debes darle ventaja al virus. Entonces, si tú no te haces pruebas, si un país no hace pruebas, hay miles de personas que son, son, vamos, son portadoras del virus. No lo saben porque no se han hecho pruebas. Pero además, no solamente están contagiando, sino que le están dando oportunidad al virus a que avance. Cuando inicias el tratamiento es cuando ya tienes algún síntoma y puede ser muy tarde, como hemos visto, la tasa de mortalidad en México. Pero bueno, eso parece que quienes están, Juan, para atender la emergencia no lo entienden tan fácil como eso. Pero pruebas, pruebas, pruebas. En fin. La tecnología de nuevo al servicio de la salud. Oye, los drones, pues, la verdad, qué cantidad de, digo, de cosas se pueden hacer, ¿no?, con estos aparatos. Cosas maravillosas. O sea, hace poquito tú tuviste la oportunidad de entrevistar a una empresa que está fumigando y está fertilizando con drones. Es muchísimo más barato que un avión, que un piloto y muchísimo más seguro. Porque platicaba el otro día con mi amigo el capitán Emilio Granados y dice que él alguna vez voló un avión fumigador. Y dice, ¿sabes qué? Pues al final es más peligroso que estar en la fuerza aérea porque vuelas muy bajito en un avión fumigador y no te puedes distraer, pero ni para parpadear. Y el dron, pues no. El dron ahí anda y si llega a caer, pues se cae de dos, tres metros de altura y no le pasa nada. La tecnología de los drones llegó para quedarse. Cada vez son más eficientes. Todo es cuestión de las baterías. En este caso, de las pruebas que están entregando con drones en Estados Unidos, lo están haciendo en, haz de cuenta, el supermercado al que tú puedes solicitar o el que se le asigna tu solicitud es a uno que esté máximo a uno y media millas de distancia. Esto, pues, por cuestiones de la batería y de la autonomía del mismo dron. Pero hoy por hoy es una realidad y no lo dudes que en menos de uno o dos años ya estemos viendo entregas de comida en México con drones. Porque Amazon y Uber Eats ya lo están haciendo en Estados Unidos con algunas cosas y están haciendo pruebas en ciudades grandes. Pero definitivamente yo creo que así, exagerándole, en unos 10 años vamos a tener que, vamos a familiarizarnos mucho con el nuevo ese sonido lo vas a empezar a oír todo el tiempo por encima de ti. Sí. Bueno, pues, ojalá, ojalá, porque ahí tenemos, este es primer mundo. Entonces, estamos hablando de esta ciudad de Texas, El Paso, ¿no? El Paso, Texas. En drones, pruebas, COVID hasta tu casa sin mayor riesgo. Bien, tu WhatsApp, por favor, porque ya están entrando mensajes. Aquí te están preguntando temas de teléfonos celulares que yo no tengo ni idea. Y tú sí. Entonces, sabemos que nos apoyas con la asesoría siempre gratuita en un día como hoy, miércoles, siempre en el noticiero, este espacio de tecnología. Por favor, tu WhatsApp, Juan, y tus redes sociales. Claro que sí, con mucho gusto. Mi WhatsApp es el 6677967719, donde estoy a sus órdenes. Me tardo en contestar, porque afortunadamente me mandan los miércoles. Recibo por lo menos 300, 350 mensajes y como 60 u 80 nuevos agregados cada miércoles. La verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, esto no es más que una respuesta del público al servicio que tú das. Gracias. Ya sabemos que no nos cobra los miércoles. Dígale, oye, Juan, te escuché ya con eso, ya con esto, escuché en los noticias. Te sigo ahí en Twitter o en Instagram, en tus redes sociales. Ya con eso, ya Juan dice, ah, bueno, pues es un radio escucha. Hay que atender y nos consta que siempre está haciendo un gran servicio social. Saludos, Juan. Dice el el único, el único conductor que habla con efectos especiales. ¿Cómo suena el dron? El único conductor que habla con efectos especiales incluidos. Muchas gracias, Juan. Saludos. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos y ojalá ya ponga el semáforo en verde para poder ir a la cabina. Me divierte hacerlo de manera remota, involucra mucha tecnología, pero me encanta estar en la cabina. En cuanto, este, aquí la situación en Culiacán. Si estuviéramos en Los Mochis o en Mazatlán o en El Fuerte, sin ningún problema. La incidencia de COVID en Culiacán es lo que obliga a algunas empresas a hacer esto que nosotros respetamos. Es una decisión que me parece de prevención. Muy acertada. Muy acertada. Estamos de acuerdo. No quisiéramos más contacto personal, pero pues ni hablar la mesa de análisis, los compañeros. En fin, así es esto. ¿Hasta cuándo? Ojalá que pronto ya regresemos a la normalidad. Gracias, Juan. Saludos. Hasta luego, Víctor. Que te vaya bien. Muchas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Ya me voy en mi dron. Que te vaya bien. Ahí va el dron de Juan de Ávila. Gracias. 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 Gracias.